Ahora nos vamos a exteriores. Nos vamos a exteriores y si por acá andamos bajo agua, tenemos a alguien que está sobre el agua, nunca mejor dicho. Tenemos a Sole Legaspi desde Venecia, que allí estamos en la Bienal, esa maravillosa Bienal de la que participa de una forma muy especial el Uruguay. ¿Cómo estamos, Sole? ¿Cómo estás por allá? Contanos, ya te vemos bien acompañada, pero contanos cómo está Venecia hoy. Hola compañeros, queridos, ¿cómo están? Sí, bueno, escuchaba las noticias de cómo llueve en Uruguay. Acá está divino, está soñado el clima, hay un sol, una temperatura súper agradable. Y en este momento estamos en el pabellón central, pabellón digamos que con obras seleccionadas por el curador general que es Adriano Pedrosa. Estamos con Mariana Weinstein, la directora de cultura de nuestro país. Justamente porque estamos adelante de una obra uruguaya. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Soledad? Bueno, sí, justamente, hablanos un poco de este pabellón, qué es lo que reúne y también esos tres artistas que también nos representan. Bueno, un poquito de contexto. La Bienal cada dos años elige un curador para que sea, digamos, el que cuida el concepto, que da el concepto a la Bienal. En este caso, el curador es Adriano Pedrosa. Es brasilero, es el director del Museo de Arte de San Pablo. Y, bueno, le dan el pabellón central de la Bienal para que organicen una exposición que de alguna manera muestra sus conceptos, qué es lo que quiere, de qué quiere hablar en esta Bienal. Y, bueno, él quiere hablar del ser extranjero, de las migraciones, de los encuentros entre diferentes culturas. De Uruguay eligió un Torres García, muy especial, es un retrato de una mujer desconocida. Y, bueno, en ese retrato también hay un encuentro de culturas y de estilos, ¿no? Porque también está presente el constructivismo, pero es un retrato figurativo. Así que cada cuadro acá es para estar horas. Es un mundo, este pabellón central es inmenso. Hay cientos de artistas en varias salas. Y, bueno, uno se puede quedar mucho rato frente a cuadros o series de cuadros. Es un... creo que es un orgullo para el Uruguay también estar representado con tres artistas de Uruguay en esta exposición central. Está Joaquín Torres García, está Horacio Torres y está Linda Cohen, que entiendo que va a estar por Venecia en estos días, una maravilla. Y, bueno, vamos a buscar esas obras y a realmente disfrutar de lo que es este encuentro entre artistas. Es la historia del arte. No es raro que Pedrausa logre este encuentro porque cuando uno va al Museo de Arte de San Pablo también se encuentra con un acervo gigantesco. Así que es algo que él sabe manejar y hace dialogar los cuadros en cada sala. Y hay salas específicas para algunos conceptos que tienen que ver con el exilio, que tienen que ver con la colonización, en el caso de Puerto Rico. En fin, nos deja pensando mucho. Me da la impresión, o a lo mejor soy yo, que te da un mensaje de esperanza también, que en el mundo siempre ha prevalecido el encuentro, siempre ha prevalecido el diálogo, aún entre culturas diferentes. Así que creo que es también muy necesario en estos momentos que el planeta está viviendo. Es interesante, además, Mariana, que no solamente tenemos pintura, también hay una maravillosa exposición dentro de este pabellón central de fotografías, de videos, de instalaciones. Sí, sí, totalmente. Si bien prevalece la pintura, creo, y eso se agradece porque estamos en un mundo donde siempre estamos ya siendo como bombardeados por la tecnología, lo digo en una buena, pero en muchos pabellones está muy presente la tecnología, acá está muy presente la pintura, pero también hay esculturas maravillosas, y sí, mucha fotografía y mezcla de fotografía con pintura, en algunos casos. Muy, muy interesante, vale mucho la pena, posiblemente en dos días o tres esto va a estar repleto, que uno no va a poder moverse, es un privilegio poder entrar hoy y ver tranquilos todas las obras. Mariana, bueno, agradecerte tu tiempo. Contaba hoy que, bueno, que estamos en la previa, en realidad esto inaugura el 20. Sí, el 20 va a entrar el público, el público masivo. De acá al 20 hay una sucesión de inauguraciones y de encuentros que tienen que ver con la Bienal. Sí, nosotros, el pabellón de Uruguay, como ustedes ya saben, porque realmente muchas gracias por todo lo que están haciendo para difundirlo, mañana a 11.30 de la mañana se inaugura el pabellón de Uruguay. Excelente, gracias Mariana. Gracias a ustedes. Muy bien, bueno, nos vamos despidiendo entonces de este pabellón central. Nada, increíble, la verdad, recorrerlo, vale la pena, mucho retrato, mucha pintura, muchas expresiones, sobre todo los conceptos que compartió con nosotros Mariana Weinstein. Así que, bueno, nos reencontramos mañana, si les parece, seguimos recorriendo esta Bienal y aprovechando el día, ya que ustedes están bajo agua, acá está divino, les vuelvo a repetir. Muchísimas gracias, Solé, qué lindo pasará.